Emprender en el año 2004, en una época en la que el término emprendedor todavía no existía, hacerlo desde Ourense y con una empresa como R.D.Gal, además de mérito, conlleva experiencia. Descubrir cómo fueron los orígenes de esta empresa en expansión, especializada en marketing digital, supone una oportunidad en el ámbito de la orientación profesional. Así lo han entendido en el Colegio Salesianos y por este motivo han explicado el modelo de negocio de R.D.Gal a los alumnos de primero de bachillerato, de cara a la posibilidad de orientarlos en el que podría ser su futuro. La conferencia, como no podría ser de otro modo, fue impartida por Jorge Vázquez, el alma mater de este proyecto y el que mejor conoce lo complicados que fueron los comienzos. Y es que, como él mismo dice, casi la mitad de su vida se la ha dedicado a esta empresa. La convicción por dedicarse a esto le viene desde muy pequeño. Yo llevo en esto desde los seis años, desde los cinco o seis años, que decidí comprarme el típico ordenador y decidí empezar a, te hablo de hace ya 31 años, empezar a trabajar en el mundo de la tecnología. De aquellas había muy poca oferta en una ciudad como Orense para poder aprender y era casi un poco, igual que ahora, autodidáctico. Lo que pasa es que, bueno, sin tanta accesibilidad a Internet como tienen hoy las generaciones actuales. La primera oficina la montó al abrigo de la Escuela de Informática del Campus de Orense. Era muy pequeña y únicamente trabajaban él y un empleado. El primer año facturaron 60.000 euros, pero él seguía ganando 350 y su compañero 700. A pesar de todo ello, él ya por aquel entonces decía ser una persona feliz con lo que tenía. Poco a poco la empresa fue creciendo para convertirse en un caso de éxito. La receta que le daría a la hora de escoger profesión a los alumnos es hacer lo que les gusta. Yo creo que lo más importante es que te sientas feliz. Nosotros, yo he encontrado gente que ha estudiado filología inglesa, que al final es una carrera que todo el mundo piensa que no tiene salidas profesionales, y hoy está trabajando para compañías como Google, Facebook o Apple, haciendo cosas muy transversales que son necesarias para que las nuevas tecnologías funcionen. Al final es lo que te comentaba antes. Es muy difícil a día de hoy saber cuáles serán los perfiles que mañana, sábado, vas a necesitar en una determinada compañía o sector para empezar un poco lo que se llama la transformación digital. A día de hoy, desde Redegal siguen buscando y captando clientes, pero también persiguen el talento, talento que, como él mismo dice, ya se puede encontrar desde las aulas. La universidad, cuatro o cinco facturas, y dice, sí, la quiero montar aquí y aparte la quiero montar en Olén.